Verde, rojo, blanco sobre el mar Torres, rombos, manchas de ciudad Amarillas son las hojas de tu luz Enredadas con el negro y con el cielo de la tarde Cruces, líneas, flechas de color Algo suena ritmo sobre el sol No lo mires fijamente, simplemente déjate llevar Solo es un problema que te envuelve y se resuelve sin mirar Amarillas son las hojas de tu luz Muros, letras, calles de algodón Luces, suelos, nubes, camaleón Te las lleva como un huracán Solo vuelta Tres siempre serán Te las lleva como un huracán Gracias por ver el video